Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien, la verdad no sé qué título ponerle a este video pero les tengo la reacción de la prensa sudamericana acerca de este partido entre Boca Juniors, Atlético Mineiro, ¿vuelven a robar a Boca Juniors? Es que debería ser el título, el video más o menos por ese lado. En el partido de hoy recordemos que le anularon un gol a Boca Juniors, clarísimo, y volvió a pasar. El primer partido del partido de hoy fue por una supuesta falta en este partido, por un supuesto fuera de lugar que la verdad no vi por ninguna parte, de hecho veo la repetición y veo el jugador, el último jugador de Boca en línea, bueno el hecho es que robaron a Boca y todo terminó muy mal, incluso hasta acá se hace lacrimógenos, lacrimógenos, perdón. Bueno vamos a Twitter, vemos que el video que está robando en redes sociales es este, jugadores y dirigentes, jugadores de Atlético Mineiro y de Boca aquí dándose golpes en el camerino, miren esto es una completa barbaridad y parece que pueden haber problemas, miren aquí vemos a Villa cogiendo una de las rejas de seguridad, vemos a Rojo, inclusive el técnico de Boca, Alfaro también terminó involucrado en esta piña y pues ahí está incriminados jugadores de Boca Junior, ahí vemos a Bermúdez, vemos a Bermúdez también un poco caliente, es que todos están calientes porque se sienten robados, miren a Bermúdez, miren a Bermúdez y a Villa, miren ahí están, están peleando y pues están molestos porque creo que le metieron la mano del partido, primero el partido de ida, anularon un gol a Boca por una supuesta falta que no existió, partido de vuelta vuelven y le meten la mano a Boca por un supuesto fuera de lugar, eso terminó muy mal. Y Juan Román Riquelme dice que la Copa Libertadores está perdiendo prestigio, ¿tú qué opinas? Vemos las palabras de Riquelme, no sabían cómo anularle un gol en la cancha de Boca, no sabían qué hacer, la Copa Libertadores está perdiendo prestigio, no sería ni una competencia sana, ¿qué opinas? De las palabras de uno de los ídolos de Boca, probablemente el mayor ídolo de la hinchada Zeneice. Como pan caliente se riega la noticia de Boca Junior y los sucedidos en los camerinos, recordemos que Boca Junior perdió por penales, llegó 0-0 el partido de la ida, en la vuelta también 0-0 y al final en penales perdió Boca, lamentable dice Fandille de jugadores de Boca, quedando destrozos y agrediendo a trabajadores luego de quedar eliminados, o sea que le están echando el agua sucia a los jugadores de Boca, ¿tú qué opinas? Continuamos, Zeneice de primera, anota información detallada a último minuto acerca de esto, el presidente de Boca hará un descargo firme, una denuncia mejor dicho, en la Comebol quejándose por supuesto y también es posible que pida jugar el partido nuevamente, eso es casi imposible, de antemano les digo imposible que se vuelva el partido otra vez, así hay un robo bestial, a partir de ahora los hinchas debemos ser prudentes con la pandemia por medio de defender a Boca en todos los ámbitos, Atletico Menairo pasó a la siguiente fase y enfrentará a Argentinos o a River, y con esta noticia seguimos, 100% fichajes de fútbol, los dejaron esperando en el aeropuerto, lanzaron fuegos artificiales a la madrugada, hablando de los jugadores de Boca en el hotel, le robaron dos goles en la serie, como les decía partido y de partido de vuelta, dos goles en la boca, el presidente minero le lanza botellas, la policía les pega y se lleva detenido a los jugadores de mucha fuerza Boca, bueno este es el vídeo de que el presidente de Atlético Mineiro le lanza una botella y cosas a los jugadores de Boca Junior, vamos a verlo rápidamente, miren ahí está, vamos a repetir el pedazo, ahí está lanzándole botellas a los jugadores zeneises, ahí está miren, botella y primero le lanza una cosa, no sé qué, después una botella, miren ahí está, y pues ahí está, agresión también de parte del equipo local, y bueno amigos me despido con esta noticia de Express Fútbol de última hora, informa el diario Otempo que dos jugadores de Boca Junior han sido detenidos por daño en propiedad, entre ellos uno creo que es Villa y Rojo, pero Miguel Ruso ha dicho lo siguiente, abro comillas, nos vamos todos o no se va ninguno, ahí está caliente esta noche el vestuario de Boca, amigos eso es todo, por favor me gustaría saber tu opinión acerca de este partido, para ti fue robo o no el partido de Boca Junior Atlético Mineiro, así que ya saben, espero sus comentarios, no olvides darle me gusta al vídeo y además suscríbete si es nuevo activa esa campanita, chao chao. Chau. Chau.